¿Qué estamos haciendo? Entendiendo que lamentablemente la limitación en ancho de banda del canal me trae consecuencias nefastas porque a los pulsos, digamos, interferir a los vecinos, incrementan la probabilidad de error por bit o por símbolo en el caso de los hemearios. Entonces, ese pulso, esa forma de pulso crítica es la que está en la salida del receptor, que la hemos llamado P sub R de T. Eso prácticamente todos los libros la llaman así como para diferenciar el fenómeno del ruido del fenómeno de la limitación de ancho de banda. Entonces, se pregunta, vamos a ver, dime qué quieres tú que yo te dé. Bueno, mira, yo creo que tú me dejes un pulso que tenga un máximo, pero que y que puede durar toda la vida, no hay problema, ¿verdad? Pero que no moleste a los vecinos. En el momento en que cada vecino va a tomar su decisión, que él se acueste a dormir, valga cero. Entonces, por ejemplo, yo soy máxima en cero y quiero que en T-bit cruzo por cero. Después tengo otro valor, pero en T-bit cruzo por cero, en 2 T-bit también, en 3 T-bit, en 80 T-bit y después también en menos T-bit, en menos 2 T-bit, en menos 800 T-bit. Fíjense, los pulsos en la vida real van a ser de por sí, de por sí, de manera natural, van a tender a atenuarse con la distancia. Es decir, uno no se puede imaginar un pulso que va a durar 800 T-bit con un voltaje alto. Eso no existe. Entonces, por eso me preocupo por la zona más cercana al origen y lo que digo, mira, yo quiero que tú seas máximo en un sitio y te me anules cada T-bit. Punto. Ese es el planteamiento en tiempo, ¿ok? Y aquí está. Tú me das un pulso, prueba a ver si te sirve. Ok, yo lo que hago, agarro una plantilla que tiene un tren de delta ubicado, equispaciado a tamaño T-bit y veo que me da ese producto. Mira, me sobrevivió solamente la delta del origen, que es esta. Ah, buenísimo. Eso es lo que yo quiero. Porque eso significa que ese pulso, no importa la forma que tiene, pero por los sitios en donde los vecinos van a estar tomando sus decisiones, él va a estar en cero. Bueno, ese es perfecto. Vamos a plantear eso en frecuencia, a ver si eso me ayuda, porque hasta ahora no parece tener mucha suerte en ver cómo fabricamos ese pulso P-sur-RDT. Entonces, cuando se plantea en tiempo un producto, tenemos una convolución en frecuencia. Este tren de pulsos periódicos de delta es una señal periódica cualquiera que tiene una transformada de Fourier que es la sumatoria de los C-sub-K por delta de F menos N el periodo. Pero aquí el periodo, perdón, el inverso del periodo, pero aquí el periodo es T-bit, el inverso es F-bit. Entonces esas deltas en frecuencia van a estar ubicadas en F-bit, menos F-bit, 2F-bit, etc. Y los C-sub-K, cuando uno los calcula matemáticamente con la fórmula que vimos en señales, eso da exactamente igual a 1 sobre T-bit. Es rarísimo, ¿no? Porque los C-sub-K generalmente dependen de K. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo convoluciono una forma PDF con una delta que está en algún sitio de frecuencia, lo que se hace es que el pulso se traslada de su sitio. Por ejemplo, para N igual a 1 hay una delta en F-bit. Por lo tanto, esta forma de pulso que es PDF se traslada a la derecha F-bit, o a la izquierda F-bit, o a 2F-bit, y así hasta el infinito. Bueno, como el lado derecho de esa ecuación es una delta en tiempo, cuando se hace la transformada da una constante, una constante que se llama P en cero, que es el valor del pulso en cero. Bueno, la ponemos 1 por facilidad, pero lo importante es que la suma de todas estas repeticiones espectrales da una constante, ¿ok? Y entonces ahí es que nadie que se plantea, oye, yo creo que yo puedo fabricar esos pulsos. Ya vamos a ver quién se encarga de fabricar eso, pero esos pulsos se les conoce como pulsos de simetría vestigial, porque cuando sumas una falda con la del pulso vecino, suma una constante. Y aquí está lo que inventó Nightwing. Déjame ver, yo estoy grabando, sí. Sí, de golpe de duda. Ok, ¿qué ofrece? Mire, vamos a hacer algo. ¿Usted ve este pulso cuadrado que ve aquí en frecuencia, PDF? Bueno, ya sabemos que ese no sirve, porque no se lo puedo fabricar. Ese es el pulso, esto es en frecuencia, obviamente al hacerla antitransformada da un zinc, nosotros lo sabemos. Ese pulso no lo puedo fabricar, pero si me das un chancecito de que el ancho de banda sea un poquito más grande, ¿ok? Oye, ese sí te lo puedo fabricar, pero te lo puedo fabricar buscando que sea con las características que tú quieres, que tenga simetría vestigial. Es decir que, por ejemplo, esta falda sumada con la de su vecino de la derecha asume una constante. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esos pulsos se definen matemáticamente como una especie de coseno alzado en la zona en donde son no constantes. Observen, por favor, fíjense. Fíjense que el pulso azul es el de referencia, ¿ok? Que es aquel que da un ancho de banda de febit medio. Y ahora veamos este rojo, por ejemplo. Miren el rojo. Tiene una zona donde es constante, ¿ok? Pero cuando empieza a ser no constante, tiene una forma de tipo coseno alzado. ¿Ok? Y eso, como les dije, es lo que estamos buscando. Una falda trigonométrica, la llamo yo. Para que, efectivamente, saben que esto se parece a coseno cuadrado de algo. Entonces, la idea que desplazado, el desplazamiento sea como convertirlo en un seno cuadrado. Y entonces sumen una constante, ¿ok? Fíjense, este azul, este azul es diferente. Porque este tiene una forma curva, vamos a llamarla así, desde cero. Este no. Este tiene una forma a partir de un cierto valor de frecuencia. Bueno, eso depende de una variable que se llama beta. ¿Ok? Que es la fracción en exceso de FBIT medios que tiene ese PDF. Por ejemplo, el azul, este, es con beta igual cero porque no tiene más ancho de banda que FBIT medio. Pero, por ejemplo, vean el rojo. El rojo tiene un ancho de banda de .75 FBIT. Que realmente es .5 más .25. Ese es el beta. El beta es cuánto me estoy excediendo por encima de FBIT medio. Que, por cierto, a nadie le gusta eso. Porque no quisiera que los pulsos ocuparan la menor cantidad de ancho de banda para poder atender más clientes. ¿Ok? Entonces, ese beta, ¿verdad? Cambia y en la medida que va creciendo, tiende a ocupar, digamos, un mayor ancho de banda. Por ejemplo, el turquesa es beta igual a .5 FBIT y me ocupa un ancho de banda de FBIT. ¿Ok? Ahora, esta fórmula que usted ve aquí es esa forma matemática trigonométrica, pero que es válida en esta banda de frecuencia. ¿Ok? Aquí lo puse con valor absoluto porque ustedes ven que por simetría hermitiana, pues, tendría que ser así. Pero vamos a ver solo el lado derecho. Dice, mira, esto es válido, no desde cero, sino desde FBIT medios más beta. No, perdón. Desde FBIT medios menos beta. ¿Y hasta cuándo? Hasta FBIT medios más beta. Entonces, fíjense que por eso, para beta igual a 0.25, que si usted mete aquí 0.25, 0.5 menos 0.25, esto daría 0.25 FBIT. Y este daría 0.75 FBIT. Ese es este punto, esta curva roja que está aquí. Que va desde 0.25 FBIT hasta 0.75 FBIT. Pero bueno, la historia es que eso es una familia de pulsos. Sin embargo, honestamente, el que se usa con más frecuencia es el que nos ocupa el mayor ancho de banda. Porque es el que da mejores prestaciones, ya van a verlas en el dominio del tiempo. Porque una cosa es que satisfagan el de repetirse y sumar una constante. La otra es ver cómo lucen en tiempo. Y eso lo tengo aquí abajo. Esto que está aquí abajo es, por ejemplo, este lóbulo corresponde. Fíjense que es que aquí son idénticos. Entonces aquí no tienen diferencia. En el lóbulo principal prácticamente no se diferencian. Oye, qué bueno, porque se parecen mucho a un zinc. Pero aquí se iban cambiando. Vean este que estoy tocando ahorita. Es el de beta igual 0. Ese es el zinc. Pero profesor, usted no nos dijo que no servía. Sí, sí, no sirve. Lo que pasa es que lo pongo para que comparen con los otros, que sí son fabricables y son válidos. Bueno, fíjense que los demás tienen una característica que es como más aplastada. Me explico. Este lóbulo tiene como una amplitud más amplia, ¿verdad? Negativa, más amplia que este, por ejemplo. Miren el que estoy siguiendo ahorita con mi marcadorcito. ¿Ok? O el punteado que está aquí. ¿Ok? Y resulta que el de 0.5 F-bit, que es como les dije, el que ocupa el mayor ancho de banda, porque el ancho de banda de transmisión sería de F-bit. Ocuparía todo hasta F-bit. Tiene una ventaja y es que, además de que es más aplastado que los demás, recuerden que, ¿por qué me interesa que sea aplastado? Porque si el reloj se equivoca un poquito, que el voltaje que pellizque ya no va a ser 0, claramente, pero que sea chiquito. No sea grandote, por ejemplo, como este. Por eso es que, aunque nosotros el SYNC desde señales nos han convencido, que es una señal que se va atenuando, sí. Pero cuando lo ponemos como modelo de un pulso nightly, nos damos cuenta que ese valor es todavía muy grande. Y queremos que sea más pequeño. El pulso, como decía el ganador, que es el pulso de 0.5 F-bit, que es el turquesa, en tiempo tiene una ventaja y es que, además de ser más atenuado, tiene un cruce por 0 entre este 0 y este 0. Y eso, digamos, es lo que favorece que sea más chiquito en amplitud. Porque tiene que pasar por 0, va desde negativo a positivo y la amplitud total es más chiquita. Entonces, es esa característica en tiempo. Ya sabemos que en frecuencia todos sirven. Ya sabemos que ojalá no fuera el turquesa, porque es el que ocupa más ancho de banda. Malas noticias. Ese es el que me sirve porque en tiempo es más bonito. ¿Ok? No, creo que chifre. Ok. Entonces, bueno, fíjense, el primer ejercicio que les voy a hacer, ¿no? Bueno, fíjense cómo luce en tiempo, ya, déjenme que se me he perdido el puntero. Fíjense cómo luce en tiempo el pulso. Es un zinc, o sea, un zinc tal como yo lo soñé, pero tiene un factor adicional, ¿verdad? Que cambia la situación. O sea, la forma general del pulso es esta en tiempo. Eso que está usted bien graficado aquí es esto mismo. Ustedes lo meten más largo y le va poniendo a valores a beta. Bueno, vamos a poner beta igual a 0.25 FB. Perfecto. Y vamos a dibujar cómo luce ese pulso. Vamos a poner beta igual a 0.25 FB y de ahí salen los dibujos. Pero fíjense que es interesante porque quien lleva la batuta en los cruces por cero es el zinc. ¿Ok? Porque este es un zinc en tiempo. Si usted mete aquí T-bit, le da F-bit por T-bit, 1. Zinc de 1 es 0. Si usted mete 2 T-bit, le da zinc de 2, que es 0. Si usted mete menos 40 F-bit, le da zinc de menos 40, que es 0. O sea, que el responsable de seguir produciendo los cruces por cero es el zinc. El resto de las funciones es para hacerlas realizables, para que esos pulsos sean fabricables. ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio que dice lo siguiente. En un sistema de comunicaciones binario, polar, equiprobable, también tendría que decir que es banda base, pero eso ya va a ser el factor común y casi que nunca lo digo. Porque solo vemos banda base, solo vemos pulsos, no vemos señales moduladas. ¿Ok? Entonces, se tiene un canal sin ruido, pero con ancho de banda limitado. Entonces, conclusión, tenemos ISE. Se logra que el pulso PR a la salida sea tipo Nyquist. Uy, qué buena noticia. Y alguien me dice que esta es la expresión particular para este caso. Dice, mira, te tengo una noticia. Te tengo un pulso Nyquist, es ese. Perfecto. Pero ahora tú tienes que decirme cuáles serán, pido dos, hay infinitas posibilidades, pero dame una. Yo quiero que me des una velocidad de transmisión en la cual este pulso sería un pulso sin ISE. Y uno dice, ya va, ya va, ya va. ¿Y cómo hago yo eso? Bueno, acuérdate que para que un pulso en tiempo cumpla que no tiene ISE, tú lo que haces es lo siguiente. Lo evalúas en cero. Vamos a evaluar esto en cero. Sink de cero vale uno, coseno de cero vale uno, y esto es cero, o sea, cero. ¿Verdad? Este cero no cuenta, entonces me queda uno entre uno por uno, por cinco. Mírate, tengo una noticia. PR en cero vale cinco. Perfecto. Dime cuánto vale en cualquier punto. Bueno, tú meterías ese valor aquí, tienes que calcular el zinc, ¿ok? Después tienes que calcular el coseno y ver cuánto da. Entonces, yo ahora te digo que tú me busques un valor de fbit que haga que ese pulso se anule cada tbit, cada 2tbit, cada 3tbit, etcétera, etcétera. Entonces, ese problema es sencillo, porque matemáticamente hablando, usted mete aquí el valor que usted cree que es, que se llama tbit. Y lo que usted hace es poner que 4tbit sea igual a 1. Esa es la primera solución obvia. Y al igualar esto a cero, usted sabe que este argumento es un entero. O sea, 4tbit, por ejemplo, el primer entero que es 1, ¿ok? Cuando usted pone que esto vale 1, usted despeja el valor de tbit y despeja el valor de fbit. Entonces, ya alguien me puede decir, no, no, profesora, pero ya va, evalúenlo en los otros puntos. Bueno, obviamente, si en vez de, tbit es un cuarto, ¿verdad? Vamos a poner 2tbit, que es un medio. Mete aquí un medio y también le va a dar entero. En general, alguien me dice, pero profesora, ¿y por qué usted agarró el primer nulo? Bueno, por sencillez. Pero es que además ese es el que me va a dar la velocidad más alta. Porque yo podría empezar anulando el tercer cruce por cero. Es decir, digo que 4 por t igual a 3. 4 por tbit igual a 3. Y esa es otra solución. Eso tiene infinitas soluciones. Pero la que esté, digamos, la que esté más cerca del origen es la que me va a generar el tbit más pequeño, por lo tanto, la velocidad más alta. Y recuerden que yo, para satisfacer a los clientes, tengo que darle alta velocidad. Entonces, bueno, vamos a llegar a esta solución nada más. Como le dije, después podemos agarrar el segundo nulo, lo que sea, y me da otros valores. Pero lo cierto es, y lo más importante, es que ya usted identifica ese pulso como Nike. Y ahora el problema tiene que llegar a donde tenía que llegar. Calcular la probabilidad de error. Ah, por cierto, les pinté, me metí a MATLAB, y les pinté ese pulso. Miren cómo luce, fíjense. Es un pulso, ¿verdad? Se parece mucho a un SIM, pero fíjense que violentamente tiende a cero. A partir de aquí, violentamente tiende a cero. Y eso es muy conveniente por los problemas que les decía de errores de timing. Muy bien. Determine la probabilidad de error. Para determinar la probabilidad de error, primero, usted tiene que preguntarse si es binario. Sí. Solamente hay dos símbolos aquí probables. Sí. Un medio y un medio. Segundo, ¿es polar o unipolar? ¿Y por qué lo pregunto? Bueno, muy sencillo. Porque si es polar, los voltajes máximos van a ser uno positivo y su mismo valor negativo. Pulso para arriba, pulso para abajo. Pero si es unipolar, entonces voy a tener pulso con el valor máximo y el otro valor es cero. Porque unipolar va a ser así. Pulso cero. Como no retorna a ser unipolar, como OCA, etcétera, etcétera. Ok. Aunque OCA no cabe aquí porque no es banda base. Tercero. Los valores máximos del pulso. Mucha atención. ¿De dónde carrizo? ¿Por qué yo puse aquí cinco? Bueno, porque yo estudio este pulso y lo evalúo en cero. Vamos a suponer siempre que está centrado en cero. Al evaluarlo en cero, como les dije, esto me da uno, esto me da uno, esto me da uno y me da cinco. Ese es el valor para el uno y por supuesto para el cero es el negativo. Segundo, ¿cuánto vale el umbral? Bueno, ya sabemos que como son equiprobables y tengo un voltaje alfa y un voltaje menos alfa, el umbral tiene que estar en el medio, que es cero. Todo eso usted se lo tiene que plantear para calcular la probabilidad de error. Sumamente importante. ¿Ok? Y se da cuenta que aquí usted termina despejando cuando pasa esto para acá. Probabilidad de que I sea menor que menos cinco. Probabilidad de que I sea mayor que cinco. Bueno, usted llega hasta ahí. Si a usted no le dan la F de P de la I, se fregó. O sea, usted tendría que tener la estadística, como lo hicimos para un caso sencillito, de cómo se comporta la I, porque, ¿cómo calcula usted la probabilidad de que la I sea menor que menos cinco? Bueno, tiene que integrar la F de P entre menos infinito y menos cinco. ¿Cómo calcula usted la probabilidad de que la I sea mayor que cinco? Bueno, tiene que integrar la F de P entre cinco y infinito. Pero lo importante es que usted identifique la equiprobabilidad que son polares, cuáles son los voltajes máximos y cuál es el umbral. Con eso, usted puede calcular la probabilidad de error. Bueno, digamos, no tenemos la F de P de la I, pero yo lo quería era la expresión, porque era un problema, el primero que les pongo, ¿no? Ok. Este me lo voy a saltar porque me voy a saltar en esta oportunidad todos los casos hemearios. Este es banda base hemearios, me lo voy a saltar. Este es otro ejemplo en donde tenemos un pulso PR que es todo loco, de hecho, de esas cosas que yo invento solamente por dibujar fácil, ¿no? O sea, fíjense, imagínense la forma de onda que tiene esto. O sea, manejarlo matemáticamente es bastante complicado y gráficamente también. Entonces, yo digo, bueno, ok, está bien, vamos a pintar un pulsito y en este caso, ¿verdad? Yo tengo esta forma de pulso porque nadie ha dicho que tiene que ser simétrica. Aquí está en 6 bits, ok, entonces yo digo, mira, tengo una transmisión, yo no leo aquí, pero ya les voy a decir, así es polar. Aquí no leo porque aquí arriba en la parte superior me queda el menú. Entonces, es una transmisión binaria, polar, equiprobable, sin ruido y a la salida del, no, la señal a la salida del transmisor es afectada por el canal, por lo tanto, estamos diciendo que va a chorrear el pulso y por el receptor de tal forma que el primer pulso, o sea, usted manda un uno lógico y sale este pulso. Ok, aquí, por cierto, yo podría hacerles otra pregunta de qué es, qué retardo está, qué retardo se introduce en la cadena canal receptor. Usted dice, bueno, ya va. Si es el primer pulso, ese pulso existía entre cero y T-bit. Es decir, que yo tendría, si el mundo fuera instantáneo, en T-bit, yo tendría que tomar la decisión. No, no voy a poder porque la cadena me produce un retardo temporal y podría tomar la decisión del primer bit en 6 T-bit. O sea, que el retardo tendría que ser 6 T-bit menos T-bit, que sería el teórico, me da 5 T-bit de retardo. Ese es el retardo que se produce en el canal. Bueno, pero concentrémonos en este otro tipo de ejercicio en donde yo les pongo una secuencia de bits característicos que son 1, 1, 0, 1. Y aquí se los pinté. 1, 1, 0, 1. Están, fíjense que los máximos están en 6 T-bit, 7 T-bit, 8 T-bit, que es el negativo y 9 T-bit. Fíjense, aquí me olvidé si este era el primero o el último. Eso lo inventé, digamos, para un caso en donde yo quiera trabajar con el retardo de tiempo. Aquí, en cualquier, usted lo puede pintar como usted quiera, usted puede poner aquí 50 T-bit, 51 T-bit, da lo mismo. Lo cierto es que yo transmití esta cadencia de bits lógicos, 1, 1, 0, 1, que son pulso para arriba, pulso para arriba, pulso para abajo, pulso para arriba. Ojo, si fuera unipolar, sería pulso, pulso, 0, pulso. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice lo siguiente. Ok, transmito eso y resulta que yo quiero ver qué le pasa cuando yo detecte el 0, cuando yo pretenda tomar la decisión aquí en 8 T-bit. Ok, bueno, lo pinto un poco feo. Ok, observen que aquí tengo menos un voltio. Ok, ese voltaje es negativo, no hay ningún problema, pero por mala suerte se le están sumando este voltaje, no porque este es 0, este toca 0 en ese momento, este toca un tercio, este toca dos tercios, que después podemos discutir dónde saque los valores, pero en realidad es muy fácil, ¿no? porque usted dice si usted en 3 T-bit baja de 1 a 0, ¿verdad? Es porque en cada tercio bajó un tercio, en cada T-bit, perdón, bajó un tercio, por eso llegué rapidito a 2 tercios y un tercio, ¿no? Si no, usted saca la recta y lo saca, eso no es lo más importante aquí. Lo cierto es que al tomar la decisión me queda menos 1 más 1 tercio más 2 tercios queda 0. ¿Qué hago ahí? No sé. Si la señal queda exactamente sobre el umbral, no se sabe qué decisión se tomaría. Y uno me dice, bueno, profesor, y qué hace uno en la práctica. Nada, lanza una moneda. Estoy hablando en serio. Es decir, tú agarras cualquiera de los dos. Pero ¿sabes por qué no me preocupa? Porque eso nunca va a pasar. O sea, que eso de exactamente igual a 0 tiene probabilidad 0. O sea, que la suma de estos valores es de 0 porque es que además va a estar sumergido en ruido. Entonces, pero lo importante es que usted entienda es que cuando usted suma todos estos valores, si le da positivo, usted dice, ah, eso era un 1. Y si le da negativo, usted dice, ah, eso era un 0. Esa es la lógica de decisión. Y en este caso, por tan mala suerte, la suma del voltaje real, que es menos 1, más la basura de los otros pulsos que están vecinos, ¿verdad? Medio 0, que es exactamente el umbral. Entonces, básicamente, el resultado no es relevante. El resultado es que usted entienda que para tomar la decisión, el voltaje del pulso está afectado por los vecinos. Y eso hace que el voltaje total cambie y se genere errores eventuales en la decisión. Gracias.